Muy buen día familia bonita, espero esté arrancando esta semana, este lunes, con toda la actitud y por supuesto para que continúe así, usted siga viendo toda la programación del 10.1 en especial, aquí conmigo noticiero contraste y toda la información del pronóstico del tiempo. Si ya está desayunando o tiene cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompáñenme a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. En Tijuana alcanzamos una máxima de 26 grados, mínima de 16. Para La Paz llegamos a los 33, mínima de 25 grados. En el puerto de Mazatlán máxima de 30, mínima de 24. Guadalajara vamos de los 15 a 25 grados. En Chihuahua máxima de 32, mínima de 20. Para Monterrey máxima de 35 grados, mínima de 22. San Luis Potosí 24 y 14. Calapa máxima de 25 grados, mínima de 16. Para Puebla la máxima es de 23, mínima de 12. Ciudad de México 22 y 13 grados. Oaxaca máxima de 27, mínima de 14. Y Campeche llegamos a los 33, mínima de 25 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbana, máxima de 31, mínima de 26. En Ciudad Mante la máxima es de 33 grados, mínima de 24. Ciudad Victoria llegamos a los 34, mínima de 23. Matamoros 35 y 26 grados, Otramarina 36 y 24. En Reynosa llegamos a los 37, mínima de 25 grados. En Nuevo Laredo continúa muchísimo calor, máxima de 39, mínima de 25. Aldama 33 y 24, mismas condiciones para González. San Luis Potosí, en Ciudad Valle llegamos a los 32, mínima de 24 grados. Mismas condiciones para Ébano. Para Tamuí la máxima igual de 33, mínima de 25 grados. Tamazopo 31 y mínima de 23. Y Gilitra vamos a los 22 a 29 grados. Para Veracruz, en Pánuco llegamos a los 33, mínima de 25 grados. Osuloma 31 y 24. Pueblo Viejo 32 grados como máxima, al igual que Tampico Alto, 32, 31, mínima de 26. Y en Tempoal, máxima de 33, mínima de 24. Para los próximos días, hoy lunes con un cielo mayormente nublado, para mañana martes empieza la probabilidad de precipitación, un ambiente bastante bochornoso, máxima de 31, mínima de 25 grados. Para el miércoles, un límite de semana, continuamos con condiciones de lluvia y esas se extienden hasta el día jueves. Máxima de 29, mínima de 24. Y la máxima solo varía de 28 a 23 grados, la mínima. La humedad que tenemos en estos momentos está en un 88%. Presión barométrica, 1,012 milibares. Viento de componente sur hacia suroeste puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 24 grados. El amanecer, lo vimos a las 7 con 21 minutos. Temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 26 grados. El atardecer lo esperamos a las 19 horas con 31 minutos. Temperatura para esta tarde de 30 grados. Y al anochecer nos encontraremos en 28. Mi nombre es Sofía Boeta. Usted no le vaya a cambiar que yo regreso con más información del pronóstico del tiempo en la segunda hora de Noticiero Contraste. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo. Yo soy Sofía Boeta y me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Y si ahora sí, usted ya está desayunando, tiene cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompáñame a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para hoy en territorio nacional. En el noroeste del país, en Tijuana, alcanzamos una máxima de 26 grados, mínima de 16. Para La Paz, llegamos a los 33, mínima de 25. Chihuahua, máxima de 32, mínima de 20. Mazatlán, máxima de 30, mínima de 24. Guadalajara, llegamos a los 25, mínima de 15 grados. Monterrey, temperatura mínima de 22, máxima de 35. San Luis Potosí, 24 y 14. Jalapa, máxima de 25 grados, mínima de 16. Para Puebla, llegamos a los 23 grados. La mínima es de 12. Ciudad de México, 22 y 13 grados. Oaxaca, máxima de 27, mínima de 14. Y para Campeche, llegamos a los 33, mínima de 25 grados. Aquí en el estado, Puerto Tampico, en la zona conurbada, máxima de 31, mínima de 26. En Ciudad Mante, llegamos a los 33, mínima de 24 grados. Ciudad Victoria, 34 y 23. Soto La Marina, máxima de 36, mínima de 24. Matamoros, 35 y 26. Reynosa, 37 como máxima, 25 grados como temperatura mínima. En Nuevo Laredo, continúa muchísimo calor, llegando a condiciones extremas, casi a los 40, mínima de 25 grados. Aldama y González, la máxima de 33 a 34, la mínima se queda en 24 grados. Para Ciudad Valles, máxima de 32, mínima de 24. Mismas condiciones para Ébano, en Tamuín, llegamos a los 33, mínima de 25 grados. Tamazopo, 31 y 23. Y para Gilitla, máxima de 29 grados, la mínima es de 22. Para Panuco, máxima de 33, mínima de 25. Osulwama, llegamos a los 31, mínima de 24. Pueblo Viejo, 32 y 26. En Tampico Alto, máxima de 31, la mínima es de 26 grados. Y para Tempoal, vamos de los 24 a 33 grados. Para los próximos días, como le comentaba, hoy lunes tenemos un cielo mayormente nublado. Para mañana, martes, comienzan las probabilidades de precipitación. Sin embargo, un ambiente bastante mochornoso, 31 y 25. Esas condiciones de chubascos, lluvias aisladas, las podríamos extender hasta el día jueves. La máxima va de 28 a 29 grados, la mínima de 24 y 23. La humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de un 88%. Preción barométrica, 1,012 milibares. Viento de componente sur hacia suroeste puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 24 grados. El amanecer, lo vimos a las 7 con 21 minutos. Temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 26 grados. El atardecer lo esperamos a las 19 horas con 31 minutos. Temperatura para la tarde de 30. Y al anochecer nos encontraremos en 28 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la primera emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Bueta, me dio mucho gusto saludarlo. Espero tenga una excelente mañana de lunes, un excelente comienzo de semana. Y yo lo veo a la próxima.